en que puedes construir y también destruirlo podemos encontrar diferentes cosas estoy poniendo unas gallinas para que puedan poblar este nuestro territorio se podría decir también se pueden poner conejos hay hienas hay perros hay gatos hay cangrejos y hay vacas entre muchos otros también podemos echarle lluvia también lluvia le puse un poco de lluvia para que pueda crecer o algo en nuestra otra isla vamos a poner otra civilización que espero que también sea grande aunque es una isla más pequeña y vamos a poner vaca que hace muy bien y ahí vamos colocando todas esas vaquitas las ovejas también se pueden poner pero no lo pongan junto a los lobos porque si no se los pueden comer vamos a poner ahí ovejas y algo que he visto también es que bueno tal vez no lo he visto mucho pero he visto que hay osos en esa isla vamos a poner este los osos ahí vamos a poner monos de ahí voy a hablar de estos monos le hacen daño a las pirañas y destacan ahí también hay los osos de monos y en esta isla de la selva ahora vamos a poner unos osos para que sea un poco más difícil llegar a estas islas primero acá arriba espero que no se coman los monos bueno eso es lo que yo espero ese pequeñito de color celeste es un bioma de cristal también vamos a poner las pirañas que bueno es un depredador vamos a ponerla ahí en la orilla y dice logro desbloqueado hidrata requisitos generar una piraña en diario muy bien ya hicimos eso así que mira hasta creció una palmera en donde tiramos la piraña bueno como pueden ver los atacan y los monos pues lo lanzan unos palitos que será eso espero que aquí no me ataquen a las pirañas bueno a ver vamos a poner unas civilizaciones vamos a poner los humanos que es algo que tenemos hasta ahora vamos a ponerla gratuitito vamos a poner primero en esta isla vamos a ponerla a los humanos a ver primero hay que poner los minerales y primero tenemos que poner los minerales para que puedan este que los humanos tengan recuerdos también en sus arbustitos para que puedan comer mientras están iniciando hay también en sus arbustitos en ese es biomas y también en sus piedras vamos a poner piedras por acá por el centro que matan a las plantas y pueden ver que poco a poco van creciendo más árboles acá también hay que poner piedra que es un recuso también básico pero también tienen que haber muchas plantas para que puedan conseguir las maderas ok ahí pueden ver este ese mineral tal vez sea muy difícil de conseguir así que cada isla creo que tiene uno ahí vamos a poner plata pero no dejando que las rocas también tienen que haber piedras y también acá tenemos que poner plata para que sea algo más equilibrado bueno creo que acá puso un poco menos acá vamos a poner mitril no mejor adamantio el adamantio puede ser mucho mejor es el metal más precioso y lo más preciado y también hay que poner más minerales ahí se dan ligeros de tiraños y en esta isla chiquita vamos a poner mitril un metal preciado adorado por los iranos los iranos también son una civilización que ya pronto vendrá al canal junto con esto que ya está grabando ahí podemos poner mitril no mejor el depósito de minerales y bueno no quieren ponerse ninguno en esas isla chiquitas bueno ya no se puede hacer nada ahí no hay muchas minerales pero vamos a poner animales vamos a poner unos osos para que puedan controlar porque los lobos se van a comer a los ovejos y hablando nuevamente de ese tema los osos por lo que he visto no se comen a los ojos algo un tanto extraño pero espero que haya ovejos hasta que terminemos de grabar la serie ahí he puesto algo de oro aquí también se puede poner oro pero vamos a poner unos zorros por acá para que puedan correr por ahí no voy a poner ovejas, gallinos porque se las comen vamos a poner vacas ya que son más grandes y no se las pueden comer mucho ahora sí vamos a poner unos minerales vamos a poner oro oro por todo ese lugar a ver que más se voy a poner acá ahora vamos a probar a hacer sí vamos a poner ahora las civilizaciones vamos agrandando un poquito se llama el pueblo se llama Onachi allá arriba pueden ver informaciones de los reinos de los pueblos fundados acá también vamos a poner un nuevo reino con sus pueblos y mira ya están comenzando a iniciar construcciones bueno están yendo a por los árboles para talarlos mira acá abajo hasta incluso ya han llegado a hacerse una fogatita muy bueno que les puedo ayudaros en aquí con esa lupa podemos ver los pueblos ahí tienes al rey y al jefe del pueblo del pueblo Onachi y este otro pueblo también está comenzando a volverse más grande bueno ya después de tiempo bueno un poco de tiempo de silencio pues vamos inspeccionando las islas todas las islas ya tienen mayoría mineral acá en el pueblo hay un necho de 6 pulgadores ahí tienes su fogatita, su casita ahí también todos están trabajando en un mar de plata todo eso es mineral de plata y acá podemos encontrar a Etobus que fue el nacimiento milagroso porque lo pusimos no vamos a cambiar el nombre porque yo creo que está bien el nacimiento milagroso es porque apareció y en la nada se puede olvidar que sí bueno eso es lo que hicimos ahorita y mira ahí pueden ver las pirañas las pirañas también tienen nombre por ejemplo se llama Chaep con unos rasgos también de nacimiento milagroso acá en el pueblo en nuestro pueblo podemos encontrarnos en un idioma de limón por eso esas plantas con forma de limón partido mira un poquito bueno es una gallina que se llama Kekeagu es pacífico o sea en atacar la primero es ligero bueno ligero como una pluma y el nacimiento milagroso esa gallina Kokoakoa sin nombre las gallinas creo que tienen los mismos rasgos todos este pueblo tiene fundado el 23 de junio del 6 líder también pueden encontrar su cultura el reino el rey también los niños las adultas no hay ningún niño por ahora este pueblo Onecho nació fundado el 1 de Miao y Yu o sea en mayo se podría decir bueno no quiero lanzar esa revolución no sino bueno comenzará revolución puede perder todo pero este reino ya está creciendo bastante este otro también está creciendo pero también es una isla más pequeña no creo que pueden desarrollarse mucho así que espero que lleguen a la isla de Mitri bien aquí tenemos los animales criaturas y monstruos unos lobos acá tenemos los cangresos vamos a ponerlos en la isla en las isletas también pingüinos por acá abajo acá hay un bema de hielo bueno vamos a poner ahí pingüinos a la orilla para que puedan sumergirse en el profundo aquí vamos a poner cocodrilos dinosaurio aburrido bueno espero que no se coman los pingüinos vamos a poner ranas en la isla de Mitri y serpientes hay también en la isla de oro de acá abajo tiene mejor acardidad para que no puedan llegar tan fácilmente y piraños vamos a poner un pocotón más para que para ver más a ese pueblo también le falta bastante a este ya casi tiene toda la isla y creo que ya va a comenzar a expandirse espero que logra expandirse en poco tiempo y en mucho tiempo ok ahora he visto este barco recién apareció este barco y es de este pueblo hubo ya han construido su puerto y los de acá también lo han hecho también han construido su puerto ahí va su barquito ahí va su barquito ¿a dónde irán? no sé qué es eso que tiran bueno a ver puede ir a diferentes lugares espero que las pirañas no se coman los barcos porque acá las pirañas se comen los barcos así que o no pues casi se seca esa piraña y esa piraña llega a los baños y explotan con los barcos cuando lo comen las pirañas cosas muy extrañas que ponen con los campos ahora vamos con los desastres naturales tenemos un relámpago mira vamos a ponerla ahí en el mar para que no afecte mucho pues bien espero que no haya afectado a nadie y así mira una piraña el relámpago puede quemar bosques mira ahí bueno eso sí dañó bastante ahora mira está ascendiendo todo ahora hay que echarle agua para que no se queme y me gusta esos árboles secos son bonitos porque no tengan mucha vida pero me gustan tenemos también el terremoto podremos comenzar en los terremotos a ver listo ahí creo que vamos a usar un terremoto en el centro puede ser en el reino de un metro ya tiene 22 pibadores en el de un box 22 también temperatura vamos a aumentar la temperatura de esa región espero que no me afecte para adelante bueno tal vez esta fuerza es que fuerza usala para mover criaturas esta es la lluvia ácida que puede disolver cualquier tipo de suelo es muy peligroso y vamos a usar un terremoto en el centro ala bueno generó un espacio de tierra y unos sellitos y acá en esta isla que fue golpeada por el terremoto vamos a ponerle un diamantio un diamantio justo caído en el altar bien 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 en ese altarcito en la zona zona de piedra espero que puedan alcanzar a minarlo y así van creciendo y así van creciendo los dados poco a poco espero que logren desarrollarse bastante bien mira acá tenemos las granadas podemos lanzar ahí están dos granadas como nos dieron bastante mira acá tenemos los juegos artificiales vamos a pegar y ahora como los inciendo no sé a ver con los dos fusibles no no se prenden no como se prenden quien sabrá oh mira tienen unos puntitos de colores bueno me gusta con los juegos artificiales a ver una granada bueno el espacio es en las tres granadas bueno el espacio que pongo es muy grande el pincel es muy grande es un poco chiquito esa es bomba de napalm el apocalipsis bomba tirar una bomba vamos a tirar un alto se salió en el control no quería tirar tal cantidad de bombas pero tendremos que hacerla más chiquitito el pincel para que no acasione mucho dinamita altamente explosiva al explotar explota cuando se ve vamos a poner ahora los artículos creo que se puede con el rayo a ver bien bueno no lo vi mucho no lo vi muy bien pero si si se prenden con el relámpago así que vamos a buscar acá los fuegos artificiales vamos a poner ahí bastantes un poco todos los fuegos artificiales y ahora vamos a dar su relámpago ok no se ven muy bien pero bueno amigos son fuertes son juegos artificiales oh mira ya ha crecido el valor de un hecho mira ahí tenemos una persona limón está creciendo poco a poco pero por ahí vamos a cambiarle el nombre de un hecho y qué tal si le ponemos blue verde el nombre del grano a ver vamos a ponerlo blue verde bueno lo pongo con espacio no no debería ser con espacio porque no es con espacio el nombre del grano bueno ahora este otro vamos a ponerlo red porque porque son rojos el otro era azul vamos a poner red verde aceptar y listo ya están puestos sus nombres oficiales aquí tengo un poquito de puedo hacer fáciles bonito muy bonito espero que eso no dañe ok no dañe mucho espera creo que eso es fuego si es fuego bueno vamos a echarle un poquito de lluvia para que mire el lumino el lumino un cuadrado bonito y más lluvia para que lo apague el fuego dream moon una vaca no sabía que si no así dream moon bueno tal vez ese será su verdadero nombre miren ahí tienen sus fogatas en una casita más o menos grande espero que diga hay 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 puede vivir el rey o el jefe del pueblo aquí en este otro pueblo como andamis como andamis como andamis como andam ahí tenemos tres puestos de casitas y pienso que estos están algo más desarrollados porque tienen un poco más espacio pero tal vez estos otros también lo puedan ganar ese barquito no quiere avanzar porque no avanza se llama bird king los rasgos es que es un bote es un bote y ahí tienen que venir a esta isla puede tener a conquistar el adamantio mantienes el adamantio este es el mitry eso es un mono es ágil bueno los monos sí son ágiles y es es ingenio o sea siempre dicen bueno ingenioso es diferente de gente eso creo a ver o vieron eso desaparece el barco volvió a aparecer el barco creo que cuando desaparecen vuelven a guardarse o sea se guardan en su puerto se supone pero desaparece el barco vamos a hacerle un caminito por aquí para que puedan desarrollarse mejor porque estar ahí en esa isla no creo que la pueda ayudar vamos a poner tierra plana también por ahí para que lo apoyen y finalizamos con arena como lo hicimos así es arena y también hay que poner un mar poco profundo ahí a los lados para que tal vez se puedan bañar los pobladores cojo ese barquito el barquito ya creo que ya llegó por ahí miren ah bueno creo que no colonizan bastante así que creo que será mejor hacerlo así mira bueno después de un corte vinimos otra vez al reino red build acá nos encontramos con varios cositas y son unos cuantos terremotos por eso ven estas cordilleras unos huecos y aparte puse el reloj de arena por tres para que puedan averseñar y no sea tan lento ahí pueden ver estos pequeños cerritos por los terremotos varios cerremotos y etc ahí mira ya han crecido plantas y el poble ya se está haciendo más grande ese barquito no quiere entrar y nadie quiere entrar acá al mitri mira ahí pueden ver una casita grandecita ahí creo que viven los jefes y el rey del pueblo ahí podemos ver que el reino red se han expandido bastante por el norte porque es una isla muy grande acá también encontramos un bioma de sabana mira hay varios hombres creo que son soldados y hay diferentes cordilleras mira acá hay monos en esta isla de deshabitado también hay diferentes ah mira han modificado su fogata vieron que estaba en el otro lado desapareció nuevamente desapareció la bota aquí no hay muchas cosas ojo no se ven material precioso que también encontramos en el otro lado en el otro lado de la isla bueno en la otra isla para ser más específicos mira todo ese caminito de palmeritas muy bonito y bueno algo destrozado por los terremotos pero no creo que afecte mucho son solo unas pequeñas cismitas ahora miremos el reino blubber tiene 32 de población bastante bien bueno ahora vamos a este reino más bueno vamos a crear un nuevo reino últimamente ha habido una bala de calor por eso está así el color un tanto amarillo vamos a crear el reino bob b bob b con 10 pobladores y vamos a añadirle un rasgo de bendición aquí para que puedan desarrollarse más rápido y así que puedan tener más más este bendición vamos a ponerle pincel más grande a ver que puso así como así grande bueno espero que no ha picado mira ya están construyendo el puerto esto es bastante una nueva alianza mira ese barquito el barquito quería llegar ahí allá arriba pueden ver que un olor de calor suficante ha secado demasiado la tierra eso puede afectarme bastante ahí habían dos barquitos bien cerquita ahora vamos con la lluvia para que se refresquen un poco espero que no haya generado incendios si generan un incendio pues lo apagamos con la lluvia y ahora vamos a buscar este más lluvia por aquí y también creo que está secado bastante en este reino está todo un desierto mira hay un muy lindo muy lindo vamos a poner semillas de bioma semillas de hierba el bioma de pradera vamos a tener ahí está para que crezca y nuevamente pueda ser verde también vamos a poner este un poco del bioma de hierba creo que en el otro reino no creo porque ese reino creo que se está viendo puede soportar una ola de calor ahí también tenemos un molino bonito los dos reinos tienen molinos mira este este puerto se ha secado increíble nunca vi un puerto seco vamos a dejar algo de lluvia pues se está secando ok vamos a ver charlie creo que le eché lluvia pero la lluvia le he sido picadas este reino me va a meter este reino rojo se expande bastante por acá ahí hay fauna sin este todo es eso nada más el reino del sur ya tiene 21 de población bueno va a ir creciendo poco a poco bueno poco a poco le eché su bendición vamos a poner enemistad todo para ese reino para que puedan estar todo para que no les puede iniciar una guerra futuramente vamos a la base de los pueblos Bope fundado fundado 21 de max y en vez de 60 que mes puede ser max ese fue fundado el 16 del 1 del 6 el primero de mi audio del 6 repasando la fecha de su cumpleaños bueno la verdad nunca celebramos comien enemistad una ola de calor suficiente se acaba demasiado la terna ok ya estas ola de calor ya me estamos molestando vamos a poner temperaturas bajas para que se ponga todo hielo y pueda resistir más espero que no haya una ola de calor más por favor vamos a ir poner nuevas semillas de hierro aquí también creo un poquito más un par de totes otra vez apareció allá arriba una ola de calor pero bueno ya esperemos que no afecte demasiado bueno a otra ola de calor ya me estamos haciendo este reino rojo tiene que expandirse por otro lado porque nada más van a quedar bueno yo creo que para un próximo video vamos a poner este vamos a continuar el mismo reino que el mismo momento que tenemos acá y tal vez podemos unirlos con puentes o con pequeños trozos de tierra y tal vez inicia una guerra este reino que se enseña empezando a desarrollar el próximo video vamos a seguir con este mismo y espero que todo haya guerras y haya de todo y también y será de frío chau 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 Gracias.